En los últimos años de su vida, Rocío se vuelca en la educación de sus dos hijos pequeños, Gloria Camila y José Fernando, dos niños colombianos, a los que adoptó en 1989. No se la veía tanto en los escenarios, pero cuando aparecía, su voz, su fuerza y su forma de sentir seguían intactas. Aseguraba que ya de pequeña los vecinos de Chipiona se paraban en la tienda de sus padres para oírla cantar. La niña de los premios la llamaban, porque Rocío Jurado lo ganaba todo. Canta Rocío Jurado, Mandanguillo se vuelva. Es la ganadora del premio Pérez de Guzmán. La acompaña el también primer premio de tocadores Paco Aguilera. Pastora Imperio le ofreció su primera oportunidad en Madrid y el mismo año salió de gira con Manolo Escobar. A finales de los 60 comienza a publicar sus primeros discos y la imagen de Rocío se hace habitual en la pantalla de televisión española. En esa época, Rocío vivía su primer amor con Enrique García Berneta y su belleza le sirvió para ganar el certamen de Lady España y Lady Europa. Participa en el programa Pasaporte a Dublín junto a Nino Bravo, Carnita Polo o Concha Márquez Piquer. El premio era representar a España en el Festival de Eurovisión de ese año. Al final, fue Karina quien viajó a Dublín. En 1974 se cruzó en su vida Pedro Carrasco. El campeón mundial de boxeo conquistó el corazón de Rocío y dos años más tarde se dieron el si quiero. La expectación fue tanta que la novia entró en volondas en la iglesia. Tres años más tarde nace su hija Rocío. Los 80 comienzan con rumores de separación y a finales de la década Rocío canta canciones de desamor. Rocío Jurado ya es divorciada y libre en consecuencia para contraer matrimonio con quien quiera. Ese que quiere, dicen las crónicas, que se llama Ortega Cano. Este ha sido un paso que ella deseaba y si ella está contenta, vuelva a repetir que yo también lo soy. Su historia de amor con el torero era un secreto a voces, hasta que él mismo lo confirmó ante las cámaras. Yo creo que una imagen vale más que mi palabra, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Me hizo gracioso que te pregunte a ti. Sí. Si ella ya está... Ella está muda de amor. Yo no digo nada. Y la Rocío madre, por aquel entonces, intentaba conducir la carrera de modelo de su hija. En el año 95, Rocío cumple su deseo. En la capilla de la finca Yerbabuena, que había comprado junto a Ortega Cano un año antes, la cantante y el torero sellan su amor. Sí, quiero. Por unos años, su hija acaparó tantas portadas como la madre. Bodas, accidentes, nacimientos, riñas... La artista se mantuvo al margen hasta que rota la relación. La pareja comenzó una larga pelea por la custodia de los niños. Que no me la ofrenda nadie, a esa hija de mi arma. Rocío le dio dos nietos, pero Ortega y ella querían ser padres. Yo no he podido, he tenido tres abortos y ha sido muy traumático para mí, un poco fuerte, y no he podido. Y Rocío durante cinco años disfruta siendo madre, mujer y artista, hasta que en 2004 su salud le obliga a librar una última batalla. La gala Rocío siempre significaba su vuelta a los escenarios después de dos años de ausencia. Rocío, pero también su familia, esperaban con ilusión ese momento. Y aunque siga siendo como hoy siempre he sido, como tú me has conocido, porque no quiero cambiar, a ti no te vas. Amigos artistas quisieron sumar su voz a la de Rocío para rendir homenaje a la más grande. Después de todo el final, aquel amor callado que tanto nos cayó. Buscar en el archivo de Televisión Española el nombre de Rocío Jurado significa poder ver, actuación tras actuación, cómo ha ido creciendo el artista. Siempre pensando que estoy empezando, que debo de quedar bien y no debo de fraudar. Y desde el 69 acude puntual a las galas navideñas. También producción de Televisión Española fue la serie Rocío y los detonadores, en la que la artista era secuestrada porque su voz, solo su voz, era capaz de detonar una bomba nuclear. Rocío supo tocar todos los palos, por algo, lo de la más grande. Sentía de corazón lo que cantaba. En su repertorio hay un tema dedicado a su madre que tuvo que dejar de interpretar porque la emoción apagaba su voz. Como una ola o se nos rompió el amor, muchas de sus canciones eran cartas con un destinatario claro. Tu amor y crecía como una ola. Su hija Rocío o su marido Ortega Cano fueron protagonistas de sus temas, esos por los que se puede resumir una vida. Va por usted mi pasador, gloria de arte José, que guía, se ha puesto blanca, con mil pañuelos, mira su vuelo toda la plaza. El vuelo de mil pañuelos.